En Asus Salud, la enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la población mundial. Se puede prevenir, pero no tiene cura. Suele ser progresiva, silenciosa y no presentar síntomas hasta en etapas avanzadas, convirtiéndose en daño renal. Cuando esto sucede, la diálisis y el trasplante del riñón son las únicas opciones de tratamiento para el paciente. De ahí la importancia de la prevención, controlando la diabetes y la hipertensión, que son las formas más eficaces de evitar la enfermedad renal. En el estudio de los especialistas, el Dr. Julio Ramos, nefrólogo del Centro del Riñón Guadalajara, nos explica cómo detectar a tiempo los primeros síntomas de la enfermedad renal. Además, entérese en Asus Salud, ¿qué es la gota? Una de las formas de artritis más dolorosas ocurre cuando se acumula demasiado ácido úrico en el cuerpo. Esta acumulación puede provocar depósitos de cristales de ácido úrico en las articulaciones, que frecuentemente se acumulan en el dedo gordo del pie, causando síntomas como dolor, hinchazón y rigidez en la articulación. Hoy, el Dr. Luis Arturo Gómez, médico internista, nos explica cuál es la causa y cómo se diagnostica. Además, nos invita a conocer las jornadas de detección de diagnóstico y tratamiento de ácido úrico y gota. Bienvenido a Asus Salud, el programa de los especialistas. Estamos en Asus Salud ya, en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, si es martes después de las 5 de la tarde. Bueno, pues en vivo para que puedas participar esta tarde aquí en Asus Salud a través de esta, a través del 210 digital. Y bueno, aquí están los distintos links, estarán apareciendo para que puedas plantear las diversas preguntas que puedan surgir en relación a los temas que vamos a estar tratando el día de hoy. Así es que participan nuestros links, nuestro correo electrónico, joelflores.tv, o bien, puedes visitar también nuestras redes sociales como asusalud.tv o asusalud.tv. Y aquí están también algunos números telefónicos. Bien, pues vamos a iniciar con una primer cápsula. Iniciamos con esta información en relación a lo que es la enfermedad renal, la insuficiencia renal crónica, un padecimiento pues que, atendido oportunamente, puede no retardar los efectos de lo que es este padecimiento, esta patología. Así es que el doctor Julio Alberto Ramos nos platicó en esta charla, bueno, cuál es la actualidad del padecimiento y los tratamientos, por supuesto, que existen para llevar o manejar este tratamiento. Bienvenidos, pues, al programa de los especialistas. Centro del Riñón Guadalajara y especialidades médicas, unidad de hemodiálisis, diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales, ofreciendo diagnóstico y tratamientos preventivos o procedimientos quirúrgicos de actualidad para la salud de sus riñones. Ahora, las 24 horas contigo, más vale prevenir que dializar. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues, para platicar la actualidad en el tratamiento de la enfermedad renal, ¿cuáles son los tratamientos que hoy en día están a la vanguardia y, bueno, lo que se nos ofrece para esta terrible enfermedad? Bueno, desafortunadamente esta enfermedad ha crecido de manera muy importante y, bueno, las estadísticas han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Pero, bueno, obviamente nosotros nos estamos actualizando constantemente para darles lo mejor y las mejores atenciones a nuestros pacientes. Entonces, un manejo completo que abarque desde los hábitos en su alimentación, atención en su estado emocional, los cuidados especiales en las diversas áreas, cardiología, psicología, nutrición, manejo del dolor. Y, obviamente, es muy importante el que el paciente tenga una orientación muy específica sobre cuáles son las posibilidades, el pronóstico y la buena evolución de su enfermedad para que la gente iba con calidad. Hemos también creado programas especiales para la prevención y el retardo, el manejo con diálisis, que de alguna manera eso es algo que la gente desconocía hasta hace algún tiempo. Esto surge a través de un proyecto que Centro de Riñón Guadalajara es el puntero y, obviamente, esta oportunidad se le brinda a la sociedad en general. Hoy tenemos la fortuna de que la gente nos visite de diversas partes de la República y seamos un centro de referencia para el manejo y atención, desde el manejo adecuado de una diabetes, una hipertensión, hasta la necesidad de cambiar la vida de la gente a través de un trasplante. Contamos con equipo altamente especializado y certificado para el manejo de su enfermedad y, obviamente, con gente con las características que le cambia la condición de vida. Equipo de punta y de línea para poder manejar su enfermedad. Área de diagnóstico, rayos X, ultrasonido, laboratorio, farmacia de alta especialidad para manejo de inmunosupresores y otros diversos equipos que el paciente puede necesitar para la atención. Una sala adecuada de hemodiálisis, cómoda y confortable para que el paciente, el rato que tiene que estar con nosotros, la pase de lo mejor. Centro de la Unión Guadalajara, entonces, como podemos ver, ofrece los tratamientos de actualidad, así como un equipo de actualidad en especialistas, nefrólogos, transplantólogos y toda la gama de especialidad o especialistas que se ven involucrados en este padecimiento, doctor. Es muy importante mencionar, Joel, que las diversas áreas de atención multidisciplinaria para el manejo de las diversas complicaciones que un paciente con insuficiencia renal o trasplantado puede llegar a requerir. Obviamente, Centro de la Unión Guadalajara cuenta con diversas subespecialidades que atienden al enfermo con estos padecimientos que te menciono y que obviamente son gente que ya identifica cuáles son las cosas que el paciente sí puede y no puede consumir. Habló específicamente de medicamentos o algunas alternativas para el manejo de su enfermedad sin poner en riesgo en un momento dado en un paciente trasplantado o en un paciente con insuficiencia renal crónica y que en un momento dado puedan poner una condición de riesgo. La gente le tiene mucho miedo a que la visita de un paciente con un trasplante o un paciente con insuficiencia renal por el riesgo de puede o no puede. Aquí los especialistas que nos hacen favor de apoyarnos para su manejo en consulta obviamente han identificado cuáles son los beneficios y obviamente los fármacos que en un momento dado en el paciente de manera segura garantizan el bienestar en su enfermedad. Centro del Riñón Guadalajara y especialidades médicas Unidad de hemodiálisis diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales ofreciendo diagnóstico y tratamientos preventivos o procedimientos quirúrgicos de actualidad para la salud de sus riñones. Pone a su disposición un nuevo servicio de terapia dialítica ambulatoria con equipo especializado para dializarte en casa o hospital recibiendo la mejor atención de todo un equipo multidisciplinario. Cómodas unidades móviles ofrecen también el servicio a nuestro centro de atención médica Centro del Riñón Guadalajara Con investigación y actualidad conforman un equipo médico de especialistas nefrólogos, trasplantólogos, nutriólogos, radiólogos y otros servicios de especialidad como enfermera en casa para el cuidado, control, aplicación de vacunas y medicamentos especiales. Seguridad y confort a nuestros pacientes y comprometidos en otorgar un servicio de excelencia y accesibilidad Centro del Riñón Guadalajara y especialidades médicas Ahora las 24 horas contigo Más vale prevenir que dializar Centro del Riñón Guadalajara y especialidades médicas Ahora las 24 horas contigo Ofreciendo estudios de laboratorio, imagen, rayos X y terapia de hemodiálisis los 365 días del año Tratamientos preventivos o procedimientos de actualidad para la salud de sus riñones La mejor atención de un equipo multidisciplinario Centro del Riñón Guadalajara y especialidades médicas Con investigación y actualidad conforman un equipo médico de especialistas Nefrólogos, trasplantólogos, nutriólogos, radiólogos y otros servicios de especialidad como enfermera en casa para el cuidado, control, aplicación de vacunas y medicamentos especiales Centro del Riñón Guadalajara y especialidades médicas Ahora las 24 horas contigo Más vale prevenir que dializar La distensión abdominal es un síntoma del síndrome de colon irritable Las fisuras, hemorroides, divertículos y pólipos deben ser vigilados por especialistas en enfermedades del colon irrecto Unidad Médica Shakespeare Doctor Eduardo Navarro Laga, coloproctólogo Las enfermedades más comunes del colon y del recto son fístulas anales, fisuras anales, enfermedad hemorroidal y cáncer de colon irrecto Los síntomas son muy similares, que van desde sangrado al defecar, alteraciones en los hábitos de la defecación desde estreñimiento a estereas y dolor y distensión abdominal Una revisión y un diagnóstico oportuno nos dará el tratamiento adecuado y un mejor pronóstico La distensión abdominal es un síntoma del síndrome de colon irritable Bueno, es el doctor Eduardo Navarro Laga que veíamos aquí en esta cápsula Las enfermedades del colon irrecto, pues la prevención es sumamente importante como en todas las especialidades Bueno, enseguida vamos a ver, enseguida vamos a escuchar un siguiente tema Que es el doctor Andrade, sí, el doctor Andrade nos habla de blefaroplastía Y bueno, es otra de las técnicas de embellecimiento que se hacen o que se pueden utilizar Vamos para mejorar, mejorar en este caso los párpados que son la tarjeta principal de presentación Vamos en un rostro Así es que el doctor Andrade nos presenta este interesante tema Las diferentes técnicas que existen hoy en día para aplicar lo que es la blefaroplastía Clínica de cirugía estético-facial Doctor Enrique Andrade Andrade Médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología Con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia Expertos en cirugía de nariz Hospital Puerta de Hierro Zapopan, Jalisco Que es la cirugía de párpados o blefaroplastía Cuando está indicada, cómo se realiza este procedimiento Quienes son candidatos, es dolorosa o no esta cirugía Cuál es el tiempo de recuperación Y en sí, todo lo que concerne a este sencillo procedimiento La cirugía de párpados o blefaroplastía La puede uno realizar con láser, con radiofrecuencia o con bisturí Su servidor hace uso de láser y de radiofrecuencia Para hacer de este procedimiento algo de más rápida recuperación Y mínimo morete o mínimo sangrado Los objetivos de una cirugía de párpados cuando este ha envejecido Son el eliminar los excesos de piel Quitar los albutamientos de grasa Pero cuando el párpado envejece Algunas ocasiones la órbita queda como ahuecada Y a veces lo que tenemos que hacer es reacomodar esa grasa Levantar o acomodar esa piel Al mismo tiempo que el músculo se afloja, se debilita Lo colocamos de cierta manera O al pasar el láser por encima del músculo Le dan nuevamente tonicidad a este músculo que perdió esa fuerza Y así el ojo se va a ver más rejuvenecido Este procedimiento se hace con anestesia local y sedación Obviamente en instalaciones que sean seguras, que sean cómodas Que brinde con todos los métodos de seguridad Para hacer un procedimiento seguro Esta cirugía igualmente es de rápida recuperación Algunos pacientes lo hacen en un jueves y el lunes ya están trabajando Las molestias son mínimas Y creo que la discapacidad más que nada es social Porque no lleva molestias Basta un analgésico mínimo para resolver ese pequeño dolor Bueno, aquí tenemos estas imágenes En personas o pacientes de diferente edad Una dama en la que se ve que es joven Y ya tiene un aspecto como abotagado Como de enfermedad A este señor o caballero Vemos como hay excesos de piel O en el señor este que tiene bigote Los abultamientos de grasa Que hacen ese párpado antiestético Igual, vemos que a cierta edad Esa piel interfiere con el campo visual Y sería un alivio para estos pacientes El rejuvenecer sus párpados Como cirujanos hay que tomar en cuenta Que algunas veces Esa frente también Y esas cejas han descendido Y es conveniente Combinar esto con una elevación endoscópica De frente y cejas Para hacer este procedimiento Más estético Más agradable Quisiera mostrarles algunos casos De resultados En este caballero Se hizo nada más El párpado superior Vemos a esta señora Con un resultado Muy natural Muy rejuvenecida Con una mirada Totalmente natural Vean esto Los resultados Realmente Son muy bonitos Cuando la cirugía Se hizo bien El párpado superior Es una cirugía muy noble De las complicaciones Pueden ser mínimas En el párpado inferior Se requiere un poco más De capacidad De pericia De experiencia Del cirujano Para evitar una complicación Y que deje El párpado Se vea Hacia abajo Este procedimiento Le decía Que lo podemos combinar Frecuentemente Con cirugía de nariz Con elevación de mejillas Con reconocimiento de cuello Y así Tener un mejor resultado Si ha preguntado usted ¿Cuál es la edad óptima Para realizar esta cirugía De párpados O de reconocimiento? Pueden ser dos opciones En ese paciente joven Que no llega a los 30 años Que por factores hereditarios O genéticos Ya presenta Cierto abultamiento En el párpado inferior Pero conserva Una buena tonicidad De su piel Y no existen Excesos de esta El abordaje Se realiza Por dentro del párpado Se llama Transconjuntival Esto no lleva cicatrices Y la evolución O la recuperación Es de un fin de semana Ya habíamos explicado La otra variante Que generalmente puede ser Después de los 45 50 años El reloj del tiempo Nos afecta De diferente manera En base a nuestra herencia En base a nuestros cuidados En base a nuestro estilo de vida La exposición solar Clínica de cirugía estético facial Doctor Enrique Andrade Andrade Médico cirujano Con especialidad En otorrinolaringología Con subespecialidad En cirugía plástica facial En Bogotá, Colombia Expertos en cirugía de nariz Hospital Puerta de Hierro La nicturia O orinar frecuentemente Es un síntoma De enfermedad prostática Una revisión temprana Le ayudará a su médico A encontrar el tratamiento Adecuado Para la salud De su próstata Doctor Mauricio Gallo Urólogo oncólogo Las infecciones de vías urinarias Son una de las causas Más frecuentes De consulta Con el médico urólogo Las mujeres Están predispuestas Más frecuentemente A padecer este tipo De padecimiento Por algunas disposiciones Anatómicas Diferentes al hombre Esto es porque La uretra El conducto Que drena la urina Es mucho más corto Así como Desemboca Cerca de los genitales Por lo tanto Puede haber migración De bacterias Y es común Hasta cierto punto Que tengan este tipo De infecciones En el varón No es tan frecuente Y cuando presentamos Infecciones de vías urinarias Tenemos que sospechar Que probablemente Exista una alteración En el flujo urinario Y por lo tanto Tendrá que hacerse Una evaluación correcta En cuanto a los síntomas Más frecuentes De infección de vías urinarias Son Aumento en la frecuencia Ardor al orinar Normalmente Muchos pacientes Refieren la posibilidad De incontinencia urinaria De urgencia ¿Qué quiere decir esto? Que la paciente De repente Siente un deseo inminente De orinar Y si no se realiza Esta orina Puede presentar Incontinencia En ocasiones La paciente Puede presentar Fiebre U otro tipo De manifestaciones En cuanto al hombre Es más frecuente Que tenga alteraciones Como disminución Del calibre De la orina O aumento O aumento en la frecuencia Urinaria También Los síntomas Pueden relacionarse Al tipo De infección Que se presenta Básicamente Podemos hablar Que hay dos tipos De infecciones Infección de vías urinarias De tracto superior Cuando la infección Afecta el riñón O los ureteres Que son los conductos Que drenan la orina O infecciones Del tracto urinario inferior Que afectan Normalmente la vejiga En el caso del hombre La próstata Y la uretra Que es el conducto Que drena la orina En cuanto a los pacientes Que tienen más predisposición Para padecer infecciones De vías urinarias Normalmente las mujeres Como lo comentamos Previamente Pero específicamente En los dos picos De la vida Tanto pacientes Muy jóvenes O pacientes ancianas Y esto es referente A cambios hormonales Alteraciones anatómicas De la vejiga Como puede ser Una vejiga caída O otro tipo de alteraciones En los pacientes Que tienen alteraciones En su sistema de defensa Como pueden ser Los pacientes diabéticos O que padecen Algunas enfermedades Autoinmunes Las pacientes embarazadas También tienen un riesgo Aumentado De padecer infecciones De vías urinarias Y esto es dado Por los cambios Que suceden Normalmente Dentro del embarazo En cuanto a los pacientes Varones Los pacientes diabéticos O con alteraciones renales Son más predispuestos A padecer infecciones De vías urinarias Así como los pacientes Que tienen alteraciones En la forma de orinar Provocada por problemas De la próstata La nicturia O orinar frecuentemente Es un síntoma De enfermedad Prostática Una revisión temprana Le ayudará A su médico A encontrar El tratamiento Adecuado Para la salud De su próstata Doctor Mauricio Gallo Urólogo Oncólogo ¿Sabía usted Que el ácido úrico Incrementa El riesgo cardiovascular? El realizar La detección oportuna De niveles elevados De ácido úrico En sangre Ayuda a recibir Tratamiento oportuno Y con ello Disminución de riesgo De daño renal Nefropatía Por ácido úrico Desarrollo de gota E hipertensión arterial Participe En las jornadas De detección Diagnóstico Y tratamiento De ácido úrico Y gota Agenda su cita Y si está dentro De las primeras 50 llamadas El examen de ácido úrico Será sin costo Haga medicina preventiva Bueno esta campaña Esta jornada De detección oportuna Pues de ácido úrico En sangre Permite prevenir Una enfermedad De este tipo Así es que hay una campaña Muy interesante Para que tomes nota Las primeras 50 llamadas Si estás dentro de ellas Bueno van a recibir La consulta cotidiana O en la consulta regular Se va a incluir Lo que es este estudio De detección De ácido úrico En sangre Los teléfonos 3823-1001 Y 3823-1002 Del centro Del riñón Guadalajara Y especialidades médicas En donde El doctor Luis Arturo Gómez Médico internista Bueno hace Esta O realiza esta jornada O esta campaña Para detección oportuna De ácido úrico En sangre Vamos viendo El doctor Luis Arturo Gómez Nos habla precisamente De ácido úrico Gota Artritis Este tipo de artritis Y bueno Ya nos explica En esta cápsula En esta información En esta entrevista En relación a este padecimiento Y cómo debemos Tratarla La medicina interna Es la especialidad básica En la orientación general De la medicina Expertos en enfermedades Del adulto mayor Y de difícil diagnóstico Doctor Luis Arturo Gómez Internista Con su especialidad En medicina crítica Y terapia intensiva Revisión oportuna Diagnóstico certero Bueno vamos a platicar Con el doctor Luis Arturo Gómez Médico internista En relación a lo que es La artritis Por ácido úrico ¿No? Mejor conocido como gota Y bueno Es la inflamación articular De las extremidades Principalmente ¿Cómo está? Doctor bienvenido Al programa de los especialistas Muchas gracias Joel Gracias por la invitación Y gracias a tu público Por la confianza Muchas gracias Bueno Vamos platicando De lo que es este padecimiento Vamos primeramente ¿Qué es la gota? ¿Qué es gota? ¿Por qué gota doctor? Bueno normalmente Esto radica De la situación Y el sitio Donde se presenta La primer lesión Normalmente radica En la primer articulación Metatarsofalángica Que viene siendo Este El dedo gordo Que es la primera Entonces como normalmente Aparenta una gota Como tal Por eso se le denominó gota De ahí entonces El nombre De gota Exactamente Y entonces es que La acumulación ¿Qué es un ácido úrico Lo que detona O dispara el padecimiento? De hecho es la artritis Generada por Hiperuricemia O ácido úrico Elevado en sangre Ahora hay que Diferenciar Específicamente De que puedes tener Ácido úrico elevado ¿Sí? Y no necesariamente Desargar gota Todos los pacientes Con gota Tienen ácido úrico elevado Y este Normalmente Los pacientes Con ácido úrico elevado En algún momento Pueden desarrollar Una crisis gotosa Esto es Una Un dolor agudo De una articulación Normalmente es monoarticular ¿Qué quiere decir esto? Que se presenta En una sola articulación Puede ser el pie Puede ser el tobillo Puede ser rodillas Puede ser codo Y manos O manos ¿Y cómo se manifiesta El síntoma? ¿Cuál es el signo Del padecimiento? El signo Normalmente Pues es rigidez Puede haber Inflamación Y dolor Dolor a la movilización Cuando es la crisis Pues es un dolor Insoportable De hecho Puede Este Parecer Que tuviera una Infección De la articulación Porque está Muy inflamado Muy rojo Y caliente De hecho Normalmente Lo Lo Presenta Como si fuera Una artritis séptica O una infección De la articulación Pero entonces Lo que se enferma Es la articulación Propiamente Ahí va directamente El problema Al tener una alteración En el metabolismo Del ácido úrico Que precisamente Por eso se eleva La producción O bueno La generación De ácido úrico En sangre En sangre Que normalmente Cuando tenemos niveles Mayores de 6.8 Se pierde El aclaramiento De la pérdida O la Uresis ¿Sí? Del ácido úrico Niveles más altos Ya se asocian Conforme va pasando El tiempo A presentar Dolor articular Y crisis De gota Más o menos Va incrementando De un 5 a un 10% Por año ¿Cuál es el extremo La crisis De la enfermedad Doctor? Normalmente Es cuando aparecen Bueno Existe la artritis Por ácido úrico Posteriormente Aparece Lo que es La crisis gotosa Que es la primera Aparición De la lesión En alguna De las articulaciones Después viene El periodo Intergota Que puede ser Totalmente asintomático Después de que se presentó Alguna alteración En alguna articulación Y posteriormente Puede haber Crisis remitentes De la misma Enfermedad Estas alteraciones Pues se ven Presentes En pacientes Que tienen Un incremento En la ingesta De proteínas Y obviamente Con la consecuente Disminución En lo que viene siendo La depuración De ácido úrico O sea El factor principal Es el alto consumo En carnes De ácido úrico O todo lo que contenga El ácido úrico No es el único Uno Si es El exceso De proteínas Y una persona Que tenga Ya la alteración De mantener Un ácido úrico Elevado en sangre Esto pues Por alteraciones Metabólicas Dos En la actualidad Se abusa De lo que son Las bebidas azucaradas Lo que son La fructosa La alta fructosa Y esto genera Una alteración En el metabolismo Y hay una alteración O un incremento En la producción De ácido úrico Con los riesgos Que esto lleva El ácido úrico Nada más Es un dolor Articular Te incrementa El riesgo Cardiovascular El riesgo De desarrollar Hipertensión El riesgo De desarrollar Enfermedades Cardiovasculares Si específicamente Infarto agudo Al miocardio O algunas otras Alteraciones En todo el sistema Cardiovascular Y la otra Y la otra Muy importante Es que existe La nefropatía Por ácido úrico Alteración Renal Disminución En la filtración Glomerular O falla De tu riñón Por eso es muy importante Realizar Un examen A tiempo ¿Cuáles son Estos estudios Preventivos Doctor? ¿El diagnóstico Oportuno? Bueno Uno es determinar Los niveles En sangre De ácido úrico Obviamente Si está incrementado Pues ya es un foco rojo Alarmante Si ya tuviste Alguna presentación Sobre todo De dolor articular Ya sea monoarticular En una sola articulación O en múltiples articulaciones Pues bueno Ahí ya tendemos Que hacer Un estudio dirigido Que podemos hacer Determinación De lesiones Por medio De rayos X Podemos hacer Una punción Dirigida en la articulación Que está afectada Y determinar Si existen cristales De ácido úrico Realizar Una depuración De ácido úrico En orina De 24 horas Y determinar Qué tan afectado Está Si es un problema Perdón En el metabolismo Del ácido úrico Que sea en la producción Que sea acelerado O la otra En la eliminación Del ácido úrico Y que sea la condicionante De falla renal También Doctor Entonces La acumulación De cristales Y de este ácido Bueno Lo que hace Que duela La articulación Se inflame Y que incluso Incapacita Al paciente Puede prolongarse Por mucho tiempo Sí De hecho De por vida Es impresionante Como los pacientes Se acostumbran A vivir con dolor O sea Pacientes que llegan Con dolor articular Y te dicen Que ellos lo han tenido Así prácticamente Toda la vida Pero es en la visita En la visita clínica Perdón Donde determinamos Que la causa Fue el ácido úrico Y con tratamiento Se controla Bien Esta era La siguiente pregunta Entonces El tratamiento Es si hay tratamiento Y es curable Este padecimiento Totalmente Lo ideal es Darte cuenta A tiempo En forma oportuna Para disminuir La presencia De las crisis de gota O los cambios En la articulación Los depósitos Propiamente De ácido úrico En las articulaciones Y a nivel renal Muy bien Entonces la sobreexposición A las proteínas A los azúcares En este caso También puede ser Por genética Exactamente Tiene un gran componente Genético De hecho Hay alteración En una enzima Que es incapaz De metabolizar Lo que es El ácido úrico Para poderlo degradar Es ahí donde Entran Los medicamentos Ya sea para disminuir Su producción O para ayudar A eliminarlo En forma Más eficaz Muy bien Vamos a invitar Al público Doctor Para que hagan Prevención Por supuesto En medicina interna Fíjese usted En cuanto a Lo que son Los cuidados De salud Pues uno es infante Después llega A la juventud O a la adolescencia Quiero decir Y el médico Pues es el pediatra Pero después del pediatra Son ustedes Los que se hacen cargo Generalmente Del control Y salud Del paciente Del adulto Del adulto joven Hasta llegar Al adulto mayor Y el adulto mayor Exactamente Aquí es muy importante Hacer énfasis en eso Normalmente cuando Tu hijo está enfermo Acudes con el pediatra Ya sea si tiene Una enfermedad respiratoria Si tiene una enfermedad Gastrointestinal Si tiene una enfermedad Infecciosa Cuando está uno adulto Normalmente ya recurrimos Específicamente Con el especialista Si ya uno se autoprescriba Bueno no la autoprescripción Pero si nos dice Bueno vamos a ir con el Optalmólogo Si me duele el ojo Exactamente Lo ideal es hacer O el gastroenterólogo En lugar de visitar En este caso Al internista Obviamente aquí Lo importante es hacer Una valoración general No verte específicamente Un órgano Es hacer una valoración integral Y determinar Si tu problema Está derivado Obviamente por un síntoma O es la manifestación De un problema En otro órgano Así es que invito Para que hagan Todos esos estudios Y diagnósticos oportunos Muchísimas gracias Doctor Luis Arturo Gracias Juan Muy amable Gracias a usted El doctor Luis Arturo Gómez Médico internista Especialista en lo que es Medicina crítica Y terapia intensiva Muy bien Bueno la invitación es porque Los miércoles Fíjese usted que los miércoles El doctor Pues tiene un servicio social Para la comunidad Tapatía y del occidente Se acerca usted los miércoles Hace una cita La consulta para todo El adulto mayor El adulto mayor requiere Un cuidado especial Pues es sin costo La consulta 3823-101 Y 3823-102 Doctor Luis Arturo Gómez Médico interista Muchas gracias doctor Nuevamente Gracias Juan Bueno enseguida Vamos a platicar Después de ver esta entrevista Al doctor Luis Arturo Gómez Que por cierto Tiene esta invitación Para esta jornada De detección oportuna De ácido úrico en sangre Detección oportuna de gotas Así es que pues participa En esta jornada En tu consulta Bueno si estás dentro De las primeras 50 consultas Obviamente que se acumulan Durante la semana Estás en esta promoción Cordialmente invitado Aquí los teléfonos 3823-101 O 1002 Bien Enseguida vamos a platicar Con el licenciado Juan Carlos Ayala Director Administrativo De Patología Especializada Patología Especializada Un laboratorio de actualidad Que tiene pues un concepto Muy interesante En donde nos ofrece Una membresía de salud Y nos cubre Los primeros servicios Básicos de salud Atención médica Y bueno Algunos otros servicios Como medicamentos Platicamos de este concepto Licenciado Juan Carlos Ayala Bienvenido Al programa de los especialistas Buenas tardes Bueno platiquemos De lo que es EFIGEL CAR Es una membresía De salud Es una membresía Que permite Proteger al En este caso Al paciente O al O a quien adquiere Este servicio Durante todo un año Se olvida de Cualquier preocupación Efectivamente Joel Estamos lanzando En este año Un producto Que a diferencia De otras tarjetas Que incluso ya existen En Guadalajara Esta tarjeta Esta membresía Te cubre También lo que es El medicamento En el caso De ser necesario Lo que es Los exámenes De laboratorio E incluso Los rayos X Esa es la diferencia Que usted va a encontrar Con la membresía Que nosotros estamos promocionando O sea es diagnóstico Que se incluye Y con equipo Obviamente de actualidad Exacto O sea Si usted necesita Supongamos Una situación De un malestar De orina Que necesita Un general de orina Ya lo tiene incluido El general de orina Entonces usted No va a tener problemas Porque no va a hacer Un gasto adicional Para obtener Esa información Ya que Con la tarjeta Ya viene incluido Ese servicio Y esto es Las veces Que sea necesario Hay dos paquetes Vamos a platicar De esto Aquí vemos Dos opciones Así es La primera opción Son mil trescientos Veinte pesos Durante un año Que los puede pagar A doce meses Sin intereses Con las distintas Modalidades y tarjetas Que usted ya conoce Y este es El servicio Exclusivamente De pura consulta Pero por mil novecientos Ochenta pesos Que son aproximadamente Ciento sesenta y cinco Pesos al mes Usted ya tiene La cobertura completa Que viene siendo Los exámenes De laboratorio Los medicamentos Que necesite Así como los rayos X también Si en caso De ser necesario O sea ya En esta opción Dos En la segunda opción De mil novecientos Ochenta Al mes Que es un pago Aproximado De ciento sesenta y cinco Pesos mensuales Si es que se tomara Esta opción Pues ya incluye Medicamentos Y todo lo que son Los diagnósticos Así es La diferencia ¿Cuál es? Usted va Se presenta Puede hacer una cita Previa Para usted llegar Y ya prácticamente Estarlo esperando Pero si usted Despierta Se siente mal Hablamos de medicina básica Pongo un ejemplo La garganta Me desperté Me duele la garganta Y usted lo que quiere Realmente es Solucionar su problema De salud Entonces Se van nuestras instalaciones Los consultorios Están en Justo Sierra Y Américas Llegas No es necesario Sacar cita Y en un lapso No mayor a treinta minutos Usted Será atendido Y ya saldrá Con su medicamento En la mano A diferencia En otras instancias Bueno Desafortunadamente La medicina Institucional Ha sido rebasada Que en ocasiones Pues se pierde Toda la mañana Y la parte Incluso todavía Más triste Es que en ocasiones Ni la medicina Se la trae a usted Acá con nosotros Eso no va a pasar Usted sale ya Con su medicamento Y si el médico Para soportar Su diagnóstico Necesita un poco De más información Con algún examen Laboratorial Él se lo indicará Ahí mismo Le toma su muestra Y tendremos La información Lo antes posible Nada más Para confirmar Dicho diagnóstico Y eso tampoco Usted Va a derogar Nada más Porque todo Ya lo incluye En nuestra tarjeta Sí Un ejemplo Ustedes pueden detectar Por ejemplo De primera instancia Una enfermedad renal Ya ustedes entonces Derivarían al paciente A tratamiento Ya especializado Sí Qué bueno que haces mención Estamos hablando De una membresía De atención médica Básica Para todas Aquellas enfermedades Que se nos presentan Durante un año Que son las clásicas El estómago La cabeza La garganta Los oídos Los ojos Si con este tipo De situaciones Nuestro médico Detectara una situación Como bien dices tú Una situación renal Entonces en ese momento Lo más oportuno Es derivarlo Con una persona Que le atienda Perfectamente Esta situación Ya sea de corazón Renal O otro tipo de situaciones Como la diabetes O sea es el monitoreo Básico Cuidados básicos De salud Donde se pudiera detectar Algo más serio Y ya se le daría Pues se le derivaría ¿Verdad? Exacto Si aquí estamos hablando Para que usted salga De esos problemas cotidianos Que a veces quita mucho tiempo Aquí lo va a hacer muy rápido Va a obtener su salud Y se va a reincorporar A sus actividades normales Pues esto me parece Muy atractivo licenciado Porque cuánto no gastamos Muchas veces En médicos En medicamentos En diagnósticos Y pues en alguna radiografía Simplemente que pudiéramos Fácilmente hacer una suma Y poder hacer un comparativo Creo que es muy conveniente El poder tener un seguro De este tipo Bueno una membresía Que nos permita asegurarnos Si definitivo La parte más atractiva De nuestro producto ¿Cuál es? Pues a lo mejor Usted se presentó El día de hoy Con una situación De alergia ¿Si? Pero el fin de semana Resulta que se fue a jugar Se cayó Y se golpeó una mano Y tiene la duda Porque le sigue doliendo el luna Entonces usted se puede presentar Va con el médico El médico le va a ordenar Una placa Que ahí mismo Se la van a tomar Y ahí se va a descartar Si usted está fracturado O no está fracturado ¿Si? O sea También esto ya lo incluye Si quiero ser claro En el supuesto De que usted se encuentre fracturado Bueno se le movilizará A su mano Y se le deberá Con un traumatólogo Traumatólogo ortopedista En caso de que se requiera Pues dar seguimiento A este paciente Pero bueno Ustedes ya detectaron Están de entrada 16 De estudios De estudios a sus empleados De la misma planta ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que Nosotros tenemos Cronometrado Que máximo Con un paquete Completo De estudios Su empleado Va a regresar Actividad laboral En un máximo No más de 45 minutos A diferencia Que en otros casos Se pierde prácticamente Toda una jornada Así es licenciado Bueno son los servicios médicos En este caso empresariales De atención médica empresarial De patología especializada Aquí vamos a dejar Estos números telefónicos Para que usted se comunique Se ponga en contacto Pida más informes 3615 6516 O bien Vía internet En www.patologiaspecializada.com Pues para poder adquirir Esta membresía De EfigelCare Así es los invitamos A que visiten nuestra página Va a encontrar Mucha información Muy interesante Y sobre todo Va a encontrar Todos y cada uno De nuestros servicios Los distintas 10 sucursales Que contamos En Guadalajara También ahí vienen Las direcciones Para que usted Vea cuál es la sucursal Que más cerca le queda Y sobre todo Lo más importante Es que empiece a cuidarse Empiece a cuidarse hoy Muchas gracias Licenciado Juan Carlos Ayala Gracias a mí Por esta visita Estaremos por supuesto Con más charlas Para que el público Se entere De las diferentes Promociones Servicios Y todo lo que ustedes Tienen En patología especializada Así es Muchas gracias Licenciado Juan Carlos Ayala Director administrativo De patología especializada Aquí los datos Por si usted Está interesado En adquirir Esta membresía De salud Esta membresía La primera membresía De salud EfigelCare Vamos a esta pausa comercial Regreso con usted A su salud El programa De los especialistas Patología especializada Presenta EfigelCare La primera membresía De atención médica básica Que lo protege Todo el año Con consultas generales Exámenes de laboratorio Radiografías Y medicamentos Según el plan contratado Las veces que sea necesario Cuidar tu salud Ahora es posible Por tan solo Mil trescientos veinte pesos al año Ciento diez pesos al mes O en plan con medicamentos Mil novecientos ochenta pesos al año Ciento sesenta y cinco al mes Incluye medicamentos básicos EfigelCare La primera membresía De atención médica básica De patología especializada Contrata a Laiminia Y conoce los beneficios De salud Que tú esperabas EfigelCare La primera membresía De salud en México De patología especializada La terapia celular O terapia de células madre Es el proceso Por el que se introducen Al organismo Nuevas células madre O de un tejido O órgano específico Buscando un efecto De regeneración Y revitalización general Nos ayuda a mantener Un estado de salud Óptimo Y a extender la vida Con calidad Estimulan órganos específicos Relacionados con enfermedades crónicas Cito Clinic Centro de renovación celular Otra de las aplicaciones De la terapia celular Es en el proceso De antienvejecimiento El envejecimiento Es un proceso Biológico En donde nuestro cuerpo Empieza a tener Cierto deterioro Una disminución De las hormonas Pérdida de la fuerza muscular Cansancio Dificultad para dormir Entre algunos De los síntomas Que empiezan a presentar En el proceso De envejecimiento La terapia celular Puede ayudarnos A mejorar La calidad de vida De esas personas Que están empezando A tener ese deterioro En su proceso De envejecimiento Mejorando La vitalidad La fuerza Incrementando La masa muscular Mejorando La calidad de sueño Ayudando En tanto en hombres Y mujeres En el alíbido Regulando Las funciones hormonales Mejorando El sistema inmunológico Para que tengan Una mejor calidad de vida Y no estén Padeciendo Algunas enfermedades El envejecimiento Es un proceso Por el cual Todos tenemos que pasar Pero podemos ayudar A que esos síntomas Que se presentan En nuestro envejecimiento No sean tan graves Una de las características Del proceso De envejecimiento Es el cansancio El agotamiento La falta de vitalidad Disminución en las hormonas Dificultad para dormir Estrés Son situaciones En donde el proceso De envejecimiento Está actuando La terapia celular Puede ayudar A mejorar Su calidad de vida Incrementando La masa muscular La vitalidad Regulando Las funciones hormonales Mejorando La calidad del sueño Entre otras cosas El envejecimiento Se empieza a presentar A partir de los 30 años Donde empieza a haber Un proceso de disminución De niveles hormonales Esa disminución Del proceso hormonal Empieza a afectar Nuestro cuerpo En sus funciones La terapia celular Puede ayudar A revertir Y frenar Ese proceso De envejecimiento Las células madre Se pueden obtener Del mismo paciente De un donante De oveja negra O de bovino La terapia Es personalizada Dependiendo De la problemática De cada paciente Dese la oportunidad Conozca la terapia celular Visítenos CitoClinic Punto MX CitoClinic Centro de renovación celular CitoClinic Spine Center Expertos en el cuidado Y mantenimiento De la salud De su columna Bueno Ya se va a nosotros El doctor Kerry Rottenberg Desde Acapulco Guerrero México ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Todo en mi trazo Oh no Sí Estoy Estoy Estás aquí ya Listo para platicar Con el público Y escuchar el tema De la ciática Ciática Vamos a platicar De ciática Los síntomas Y bueno Cuando es causado Por disco herniado Le vamos a decir A usted allá en casa ¿Cómo puede ser Un ejercicio Para saber Si su problema Es ciática o no? Sí Es un ejercicio Es una prueba Vamos a empezar Con esta Mírame por favor En la casa Toda la gente En la república Que nos vemos Haz esto Y agáchate ¿Ok? Si tienes dolor En tu espalda En tus bumpies Cualquier parte De su pierna En este movimiento Es ciática Es ciática Pero si no tienes dolor Así Solo en la espalda Es lumbagio A ver Muy bien doctor Entonces Es En ambos lados En ambos lados Estirarlo bien ¿No? Sí Y la barbilla acá Sí Es para Es para checar Y el dolor Es estiramiento De nervios Ciática ¿Dónde se refleja El dolor? Confíeme Si tienes ciática Inflamado Es doloroso Apenas En mi consultorio Yo vi Una federal Y él tiene Esta Derecha No Izquierda Sí Ok A ver Contesta Normalmente es Un lado o el otro Nunca es Dos lados Siempre es uno Ya sea derecho O izquierdo Así se manifiesta Depende Si tenemos Un disco Si el disco Es así El hernia Posteriormente Puede afectar Los dos lados Pero normalmente El hernia De disco Es un lado Es no Los dos lados Es muy raro Para tener Un disco Exactamente Posterior Posterior Lateral Un lado O otro lado Es este lado Ciática Derecha Si es otro lado Es izquierda O sea Según donde se rompa Vamos El núcleo pulposo Es el área Si el núcleo Es dentro Como un dono Con el gel Como una dona Tipo gel Si Y esto puede Se va Derecho O izquierdo Normalmente Es uno lado O otro En la pantalla Es el reflejo De los nervios Este es el disco Si Este es un lado Si no dos lados Un lado Este es la izquierda Afecta el nervio izquierdo Con compresión Los verbos Tienen compresión En la pantalla Estoy ajustado A una paciente Con problemas En tu columna Suavemente Y la gente Dice ¿Cómo siente? A gusto Siempre a gusto A ver doctor Entonces Cuando se trata De hernia De disco Va a venir Un síntoma O un dolor Característico Que es eso Precisamente El dolor Por nervio siático La única manera De quitar ese dolor Va a ser Entonces Regresando Ese núcleo pulposo A su lugar Eso es para corregir Su problema Para aliviar Una botella de tequila Una botella de tequila O Es un chiste O Medicamento Eso es para aliviar Los síntomas Si la gente Quiere corregir El problema Necesitamos Investigar Cuál es el problema Es un vértigo Desfiadas Es un músculo Contractor En el glúteo Como Si no Es un piriforme O Es un discraniado Esa es mi responsabilidad Como médico Para decir Cuál es la causa Oculta De esto Siática Solo Siática No es un diagnóstico Siática Es solo Es el síntoma Es el síntoma Se define Tiene dolor En mi pierna Nada más Mi meta Es para encontrar Por qué La gente dice Eso es muy grave Es fácil para nosotros Después de 37 años De mi experiencia Con dos ojos Abiertos Observar Yo puedo decir Con su historia Clínica Y sus síntomas Cuál es el problema Y tú Como sabes Tenemos Una excelente Solución Cuando la gente Quiere presentar Con discos Raniados Se llama La cama De descompresión Y tú sabes Es excelente La gente Encanta esta terapia Y podemos Evitar cirugía Con esta terapia Y corregir El problema El raíz Es muy importante Doctor No en todos los casos Se evita la cirugía En algunos casos Se evita la cirugía Hay casos En el que el núcleo pulposo Ya salió demasiado Que ya no se puede hacer nada Pero con todo respecto Tú para atacar Con el traumatólico Él Solo Él tiene dos opciones Medicamentos Tal vez terapia física O cirugía En nuestro caso No recomiendan Siempre ser natural Podemos alinear la columna Podemos aliviar el dolor Y muchas veces Podemos corregir El daño Dentro del disco Sin cirugía Sin inyecciones Muy conservador Son tratamientos Conservadores Tratamientos conservadores Que se manejan En el Spine Center Bueno Entonces aquí Hay que ver En qué condición Está nuestro disco herniado Y existe el tratamiento Y podemos evitar La cirugía Absolutamente En la mayoría De los casos Hoy La paciente Hace una hora En mi consultorio Aquí en Guadalajara Tengo un gran disco Él fue con Varias terapias Dice Con la cama De descompresión No solo Alivia Los síntomas Podemos corregir La raíz Con el disco Se trabaja entonces Con la raíz Del problema Este es el tratamiento Es el tratamiento Que tienen por excelencia En Spine Center Es tecnología de actualidad Esto explica Nuestra cama De descompresión La mayoría De mis pacientes Va a dormir Durante esta terapia Es indoloro Indoloro Si llego yo Con un dolor Muy marcado De mi siática Porque el disco Está herniado Doctor Y tomo El primer tratamiento En la cama ¿Cómo salgo? ¿Cómo? Desde el primer tratamiento De beneficio? Claro que sí En efecto Es acomodable No es uno o dos veces Es un compromiso Si queremos Gran músculos No podemos irnos A gimnasio Navidad y Semana Santa No serve Necesito un compromiso Terapia Un mes Dos meses Como te dije El otro día Tuvimos una llamada De Venezuela Otro país Y no existe Esta tecnología En este país Este paciente Voy a volar aquí A Guadalajara Para mi ayuda Bien doctor La María Es de la República De Oaxaca Durango La Paz Pero estamos A sus órdenes Para esta terapia El doctor Kerry H. Rottenberg Está aquí En la ciudad De Guadalajara Jalisco ¿Cuánto tiempo Estarás? Bueno es que viaja Tres años Aquí Tres años Y estuve en México Nueve años En México Nueve años Aquí en Guadalajara Lleva tres años Pero me refiero En todo México En todo México Nueve años En todo México Es decir En Acapulco En la ciudad de México Y Guadalajara Tres años Nueve años Bueno doctor Vamos a invitar al público Pues para que estudien El problema de su columna Saber si Se trata de un Inicio De un problema En disco Y con la cama De descompresión espinal Que es el tratamiento Por excelencia El que manejas Además de los ajustes ¿No? Y si Tenemos este producto Este es nuevo Soy el diseñador De este producto Es una Amohara De descompresión Es para espalda baja Y por la curva O por el cuello Muy cómodo Y terapéutico La gente necesita Dormir boca arriba Es mi consejo Gratis Dormir boca arriba No dormir boca abajo Ni de lado Para alinear tu columna En esto puede darle Terapia durante la noche Tenemos una oferta O sea Para quienes No pueden dormir boca arriba Por ejemplo Dormir boca arriba A algunos se les complica Doctor Pero esto Te ayuda Esto puede ayudar Absolutamente O sea Te empieza O sea Tú te acuestas Lo colocas así Con tu almohada También bajo las piernas Dos almohadas Dobla las rodillas Y pon dos almohadas Atrás Sus rodillas Una en su espalda Baja Aquí En la otra Aquí En el cuello Ok También como baby Ok Y durante No sé A la hora Tú ya te empiezas a acostumbrar Ya no necesidad De que quieras moverte Sino que esto Te da la postura Cómoda Y empieza Tu misma Columna A descompresionar Los discos Así es Esto puede ayudar Es para descompresar Descompresión En la columna Con estos almohadas Durante la noche Es excelente Ahora que Porque se compresionan Los discos intervertebrales Bueno pues Por las malas posturas Por el sobrepeso Accidentes Esguinces Golpes Caídas Doctor Aquí tienes Esta invitación Para el público Que nos viene a su salud De Spine Center Guadalajara Bueno pues El costo Lo está viendo 499 pesos Hay un 50% De descuento Y están las almohadas También de descompresión Que tienen este costo Que Pues pueden participar Desde luego Hablando de este número Pueden pedirlas por internet En ¿Cuál es la página En internet? SpineCenterMedicos SpineCenterMedicos.com O en este teléfono 36156676 Si su problema es Si Estaré aquí Mañana Me voy a Voy a regresar Acá a poco Por dos semanas El fin de mes Voy a regresar aquí La gente que quiera Ayuda Inmediatamente Mañana Tenemos pocos espacios Estamos atorados Como siempre Llámanos Mi secretaria Se llama Kathy Está esperándote Llámanos Si quiere Ayuda Mañana Muchas gracias Doctor Es un placer El gusto es mío Vamos a ver este spot De descompresión Sí, claro Sí, en donde Pues Tratamientos conservadores Para el problema De dolor Por subluxación Son tratamientos Pues de actualidad Vamos con esto Y con eso nos despedimos Gracias doctor Sí ¿Sufre dolor crónico De cuello o espalda? Hola Soy el doctor Con el uso De la descompresión Espinal Podríamos aliviar Estos terribles Dolores Sin el uso De medicamentos Cirugía O inyecciones Siento mucho alivio Ya puedo dormir Creo que Hasta ya puedo bailar Haga una cita 3615-6676 Es el número telefónico Del doctor Carey Esrotember Médico Quiropráctico Estará aquí en Guadalajara Estos días Mañana Pasado mañana Si usted quiere llamar Pues aquí lo puede encontrar En la ciudad de Guadalajara Jalisco Está en Acapulco Guerrero También en la sucursal De Spain Center Acapulco Pero ahorita Ahora en estos días Aquí en Guadalajara Jalisco Bien pues así Estamos llegando A la parte final Invito para que nos visite www.asusalud.tv O también para que nos escriba Joel Flores Arroba Asusalud.tv Muchísimas gracias Por el favor de su atención Si le gustó el contenido De este programa Bueno pues muchísimas gracias Por recomendarnos Nos vemos en la próxima edición Muchas gracias